Mg Mg Yo no te escondos en la soledad Porque así te vas a hundir Ya no te escondas en la soledad Porque así te vas a hundir Ya no te escondas Sale afuera a divertirte Eres una mujer super linda Cada vez te encierras en el baño, en el cuarto A llorar, a sufrir en la soledad Porque perdiste a alguien quizás Pero ya deja, ya deja, ya deja esa soledad Sale afuera porque habemos muchos que te necesitamos Que estamos para ti, para ayudarte Yo sé que has tenido amigos que te dieron la espalda Y que también te acuñalaron Pero tú tienes amigos que te pueden ayudar Como yo, yo estoy aquí con mis brazos abiertos Tú ven a pedirme ayuda Yo estaré aquí para ti No lo dudes, vete aquí, amiga, aquí Ya no te escondas en la soledad Porque yo estoy aquí para ti Ya no te escondas en la soledad Ya no te escondas en la soledad Porque yo estoy aquí Ya no te escondas en la soledad Yo sé que tú has sufrido mucho Por eso yo te doy mi ayuda Te digo vente aquí Yo estoy solo para ti Yo sé que necesitas ayuda Por eso yo vengo aquí Para decirte ven aquí Estoy con mi brazo abierto Yie, ooo.. Yie, ooo.. Yie agree Estoy para ti Yie, ooo.. Canta para ti ¡Suscríbete al canal!